La Constitución de 1999, sagrada, esto es sagrada, burgueses que están afilando cuchillos, no se metan con esta niña de 15 años, porque va a salir del pueblo, ay Dios santo, y le va a dar la lección del siglo, que no la olvidarán nunca. Aquellos que tienen cuchillos afilados y creen que dos más dos es cuatro, cuidadito, esta Constitución se respeta, ¿oyó? ¿oyó? Burguesito. ¡Fascista! Miren, ni con guarimba, ni con golpes, ni con nada, podrán con la fuerza que tiene esta Constitución. Y esta niña de 15 años ahora, preparando ya las celebraciones de los 15 años de vida de esta niña, que tuvo como parturientos a millones de hombres y mujeres con sus manos y con su esfuerzo, bueno, nos da un mandato muy claro del trabajo productivo.